Y hoy nos une este tema, doctor Armando Aldusin, tal vez para, antes de ver si esto es una señal de Dios o no, poder entrar un poquito en materia acerca de lo que es este fenómeno astronómico, ¿verdad? Porque mucha gente lo visualiza así, hay muchos especialistas siguiéndolo de cerca. ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido a través de la historia con fenómenos como este, doctor Aldusin? Claro, pues sí, todas estas cosas producen controversia, producen diferentes opiniones, y tenemos que tener mucho cuidado nosotros, los cristianos, para que podamos siempre estar relacionando cualquier fenómeno cósmico con profecías bíblicas. Y aun cuando la Biblia nos muestra claramente, en Génesis 1, por ejemplo, en el versículo 14 en adelante, dice la Biblia que cuando Dios creó las lumbreras, o sea, el sol y la luna, lo hizo con el propósito para que sirvieran de señales para las estaciones. Y esta palabra estaciones que es Moedim, o Moed, con M de mamá en el hebreo, significa algo que va a, es como una cita, como una cita divina, o como un lugar donde en el calendario, o en el cronograma que tiene Dios, establece las fiestas de Israel. Así que el sol y la luna, los judíos, por ejemplo, tienen el año lunar, no como nosotros, el año solar, que fue cambiado por el Papa Gregorio, dos, trece siglos después del, cuando comenzó Jesucristo, y cambiamos el calendario lunar, que es de 360 días, al solar a 365 días. Entonces, este eclipse que va a suceder es la unión de dos planetas, Saturno y Júpiter. Júpiter está considerado como el planeta gigantesco, casi se podría llamar, es un planeta de gas, porque el 90% está formado por hidrógeno. Entonces, cuando veamos esta conjunción, los astrónomos, lo que va a suceder el 21 de diciembre, le llaman conjunción. O sea, cuando dos planetas se unen, con una separación de 0.1 grados, como lo que va a haber ahora el 21 de diciembre, le llaman conjunción. Y esto fue la última vez visto hace 1.200 años, casi en los tiempos del guerrero Gengis Khan en el Asia. Así que va a ser un fenómeno bastante interesante. Y pues muchos se preguntan que tal vez podría ser una señal de parte de Dios, de que nos acercamos a tiempos peligrosos. Porque la primera conjunción que los astrónomos calcularon, que tuvo lugar, es posiblemente cuando Jesucristo nació, la famosa estrella de Belén. Entonces, así como hubo un fenómeno cósmico cuando Cristo viene por primera vez, se puede creer o calcular, de que podría ser una evidencia también, de que se está anunciando la segunda venida de Jesucristo. Esto no lo podemos asegurar, ni podemos dogmatizar, pero lo que podemos hacer es estar atentos con nuestros ojos en el cielo, y con los pies en la tierra también. Porque estos fenómenos cósmicos van a aumentar conforme nos vamos acercando a la venida de Jesucristo.